Los videojuegos, como cualquier otro medio en el que contar historias, no se escapan de la narrativa clásica del viaje de un héroe. Una forma de estructurar los eventos en la que todo gira en torno a un protagonista, su superación, redención o evolución psicológica. Por supuesto que no es un concepto nuevo y es herencia de los mitos clásicos de Grecia y Roma. Sin embargo, en algunas ocasiones hay juegos que rompen esta fórmula. Son títulos en los que crees ser el héroe de la historia, pero al final, no todo es blanco o negro. Es cierto que hay muchos juegos en los que se permite al jugador ir evolucionando el carácter y las intenciones de su personaje. Una mecánica muy típica en los RPG, por ejemplo. Títulos en los que el jugador es consciente de la maldad del personaje e incluso a veces le permite navegar entre la escala de grises, tomando decisiones a veces buenas y a veces malas. Pero en esta ocasión vamos a abordar los títulos en los que el jugador no tiene ni idea de dónde se está metiendo. Juegos en los que crees encarnar al protagonista, en los que justificas ciertas acciones por salvar a un personaje. Sin embargo, poco a poco o de forma repentina, la realidad golpea fuerte. No eres el héroe. Cuidado porque a continuación hay spoilers de los juegos mencionados. Si no quieres estropear la trama, evita la parte del video de los títulos que no has jugado. A continuación les presentamos 12 juegos en los que el héroe termina siendo el villano. Juego número 1. Shadow of the Colossus. Este no va a ser el único juego cuya narrativa gire en torno a sacrificarlo todo, hasta el futuro del mundo por un ser querido, pero este título es justo eso. En este título, el protagonista ha de matar a 16 colosos para liberar de las garras de la muerte a una joven llamada Mono. Quien le dicta tal camino es una entidad que lejos de ayudarle, lo manipula. Algo de lo que se puede ir dando cuenta el jugador de forma muy sutil. Resulta que cada coloso albergaba una parte de Dormin, un antiguo mal, y el protagonista se va corrompiendo tras cada muerte, hasta que termina sirviendo de recipiente para el demonio. Lo cierto es que el juego luce como una historia caballeresca en la que el príncipe derrota a numerosos monstruos para salvar a una damisela en apuros. Aunque muchos de esos monstruos colosos incluso llegan a tener actitudes pacíficas de primeras con el protagonista, lo que puede dar una pista de que las cosas no son lo que parecen. No hay amor sin egoísmo. Mono volvió a la vida, pero a un precio muy alto. Juego número 2. Bioshock Infinite. La tercera entrega de esta saga distópica hace de esta complicada trama algo magistral, presentando viajes en el tiempo, líneas temporales superpuestas y giros interesantes. Además de algún dato interesante a los juegos anteriores y la ciudad que a muchos nos robó el corazón. En este título, el protagonista busca a Elizabeth desesperadamente a lo largo y ancho de una ciudad en las nubes, que existió antes que los hechos narrados en el primer título. Kamstak no solo tiene encerrada a la chica, sino que es dueño y señor de la ciudad, no solo ostentando el poder ejecutivo y judicial, sino también el religioso. El giro final es que el protagonista y Kamstak son la misma persona. En concreto, Kamstak es el protagonista que elige la religión por encima del alcohol y el juego. Por eso, la única forma de salvar el mundo y liberarlo de Kamstak es matando al protagonista original, al que aún no ha escogido entre los vicios y la fe. Una tarea que recae en Elizabeth, que en realidad es Anna, hija del protagonista, quien la ofrece a Kamstak para saldar sus deudas. Todas las Elizabeth de distintas líneas temporales se unen para matar al protagonista antes de su elección, sacrificándose para salvar al mundo de Kamstak. En este juego, James Sunderland recibe una carta de su mujer, diciendo que le espera en Silent Hill. El problema es que esta mujer había muerto tres años antes, supuestamente por una enfermedad. Sin embargo, poco a poco el juego va revelando una aterradora verdad. James asfixió a su mujer con una almohada, aunque hay varios finales que no profundizaremos. Todos los horrores de la ciudad son producto de su propio purgatorio, de los demonios que le atormentan por semejante acto y todos los traumas que le persiguen cada vez que suena la alarma antiaérea. La historia se retuerce tanto que incluso durante la aventura, James cuenta con la compañía de María, que no es más que una versión sexualizada de su mujer. Enfermeras sexys y deformes, un cabeza pirámide que simula violarlas. En el juego se representan todos los traumas y cadáveres en el armario que guarda James. Dependiendo de las acciones del jugador en el título, James aceptará lo que ha hecho o no. En el mejor de los casos, la mujer perdona a James, mientras que otros finales apuntan hacia desenlaces más oscuros como el suicidio. Este título es otro ejemplo de que no es oro todo lo que reluce. Durante toda la aventura, Gabriel Belmont, un siervo de Dios, manipulado por el mismísimo Satanás, emprende una búsqueda para revivir a su esposa. Durante el camino se enfrentará a todo tipo de monstruos, males y demonios, en un camino que poco a poco le irá llevando al infierno. Creyendo estar en el bando de la luz, este héroe sombrío y melancólico terminará convirtiéndose en el mismísimo Drácula, el vampiro más poderoso del mundo. Lo curioso es que siendo un villano, este gran mal termina manteniendo a raya a todos los demás, evitando que el mundo caiga en la más absoluta oscuridad. Por lo que aún convirtiéndose en el villano, según el giro final del juego, termina siendo el mal menor. Juego número 5. Stack Ups the Line. Cuando se trata de juego sobre la guerra, es normal que la línea entre héroes y villanos se difumine, y todo cambia en función del narrador de la historia. Este título es un ejemplo perfecto de esta misma idea. En este juego en el que la mayor parte del tiempo estás apuntando y disparando, creerás estar salvando al mundo, cuando la realidad es que el protagonista está zambulléndose en la locura, por todos los asesinatos y el horror que está presenciando y perpetrando. El momento en el que el jugador es del todo consciente de esta dualidad, es cuando son atacados por fuerzas enemigas hostiles del regimiento 33, y el protagonista ordena a su equipo bombardear la ubicación de dichos enemigos con fósforo blanco, que literalmente quema vivos a los enemigos. Solo que estos no eran enemigos como tal. Los soldados trataban de proteger a los civiles atrapados dentro del edificio. Desde este momento, la actitud del protagonista cambia, al ser consciente del verdadero papel que estaba teniendo desde el principio. Sintiéndose a partir de este punto, un juego como un simulador de crímenes de guerra. Juego número 6. Brat. Este es un juego que engaña de todas las formas posibles. No me refiero al típico giro héroe villano, sino que todo el juego es un simbolismo tan complicado de entender, que no son pocos los usuarios que han acudido a internet para saber a qué han jugado. Escondido tras la apariencia de un juego indie de plataformas, se halla la historia del descubrimiento de la bomba atómica. La jugabilidad es lo suficientemente original como para que lo juegues sin plantearte toda esta historia, pero la alegoría es un plus muy desconcertante. Para ir avanzando por el mapa, deberás de controlar el tiempo, ir hacia adelante y hacia atrás brevemente, en una historia en la que tú eres un buen tipo que ha de salvar a una princesa de las garras de un vil secuestrador. Todo el juego está retorcido hasta el punto de que el protagonista, en realidad está intentando secuestrar a la princesa, y el villano es en realidad un caballero que está tratando de salvarla y alejarla del protagonista. Lo de la bomba atómica se denota en ciertas partes del juego. En el juego hay pequeñas pistas como algunas de las citas del epílogo, cuando dice las famosas palabras de Kenneth Tompkins Painbridge, pronunciadas inmediatamente después de la exitosa detonación de la primera bomba nuclear. Juego número 7. Heavy Rain. La premisa de este título es descubrir quién es el asesino del origami, que trae a media ciudad y a todos los agentes de policía de cabeza. Uno de los personajes que usamos es un investigador, Scott Shelby, que recopila pruebas de los asesinatos, e incluso visita a las familias para realizar interrogatorios. Qué sorpresa, resulta que este investigador ha sido el asesino del origami desde el principio. Este investigador, retratado como el típico personaje sombrío, estilo detectives de los 90, carga con el trauma de ver cómo su hermano murió ahogado. De adulto, su forma de superarlo es ahogar a niños con agua de lluvia. Un genial giro al nivel de películas taquilleras. Juego número 8. The Last of Us. Este título es un ejemplo de ese espectro gris en el que un personaje no es bueno ni es malo, simplemente cree actuar por lo que considera justo, a toda costa y de forma bastante egoísta. Podría asemejarse a Shadow of the Colossus, por aquello de sacrificar al mundo por un ser querido. Hay un momento en el juego, antes del giro final y de la escena del hospital, en el que se hace consciente al jugador de cómo se ve a Joel desde la perspectiva contraria. Es decir, Joel escolta a Ellie por medio a Estados Unidos para llevarla con los luciérnagas y crear una cura para la infección de Cordyceps, ya que ella es inmune. Aunque en este centro descubre que para aislar la cura, Ellie tiene que morir, ya que el Cordyceps está en su cerebro y necesitan los tejidos de esa zona para sintetizar los anticuerpos. Por esa razón es que Joel se da a tiros a diestra y siniestra, en teoría protegiendo a Ellie, porque de ella depende el futuro de la humanidad. En un edificio de Salt Lake City, se escucha una radio en la que advierten sobre un loco que se está dando a tiros con cualquiera que se encuentre en su camino. Una primera advertencia sobre los actos de Joel, cuyo clímax llega al final de la escena del hospital, donde no deja vivo a nadie. Quedando claro que aún protegiendo a Ellie en un principio por el bien de la humanidad, después lo hace porque le recuerda a su hija, a la cual no pudo salvar. Ya le da igual la vacuna, la humanidad y todo. Estas decisiones generan un debate entre la comunidad aún a día de hoy, a raíz del estreno de la serie de televisión. Estas franjas grises también se exploran en la segunda entrega, con las acciones de Abby y Ellie, que se ve condenada a repetir los mismos terribles actos que Joel. Juego número 9. Assassin's Creed 3. En este título, el jugador comienza su aventura encarnando a Hathom Kenway, que deberá cometer algunos asesinatos y atracos para acceder a un almacén. Lo cierto es que este título supone la traición de todas las traiciones para el jugador, ya que en un momento dado, este descubre que ha estado jugando como templario todo el tiempo, tratando de establecer el tiránico nuevo orden mundial que el otro personaje, Connor Kenway, está intentando destruir. Una buena troleada por parte del desarrollador. La forma de equilibrar el haber estado trabajando para los malos, es adoptando el papel de Connor y destruyendo a todos los templarios al alcance. Juego número 10. Neil. En el prólogo de este título, se propone al jugador proteger a Jonah, debilitado por una enfermedad terminal, mientras se busca a Shadow Lord, quien en teoría y originalmente era el malvado. La realidad es que Shadow Lord es en realidad el primer gestalt, y Jonah es su replicante. Su misión era proteger a su hija y salvar a la humanidad, así que en el juego, en realidad el jugador ha luchado en el bando de los malos todo el tiempo. Las sombras contra las que hay que pelear son en realidad personas que se defienden a sí mismas. Es toda una jugada de ironía hacer creer al jugador que está salvando a la humanidad cuando la realidad es que está causando su extinción. Juego número 11. A Dark Room. El título es un juego de rol de código abierto basado en texto. Es del año 2013, a pesar de que por ese diseño parezca de hace décadas. Jugar a este título es echarle 100% imaginación, ya que no tiene imágenes con las que hacerse una idea. La premisa parece simple, el protagonista se halla en una habitación oscura y lo único que puede hacer es encender fuego. Juego número 12. Star Wars. Knights of the Old Republic. Dejamos para el final uno de los pocos juegos con este tipo de giros, cuyo protagonista tiene algo más parecido a un final feliz o de redención. En este título, el protagonista se despierta en un barco de la república bajo el ataque de Darth Malak, sin recordar quién es ni cómo llegó allí. El giro consiste en que este protagonista es Darth Raven, el maestro de Darth Malak y el señor oscuro del Imperio Zed, uno de los hombres más buscados y malvados de la galaxia. Cuando Darth Malak lo traicionó y derribó su nave, sus recuerdos se hicieron añicos y los Jedi le lavaron el cerebro para que fuera buena persona y funcionó. Es cierto que en el juego, Darth Raven termina haciendo el bien, pero el giro es suficiente como para dejar unos minutos en chac a cualquier jugador. Espero que este video haya sido de su agrado, si fue así, les agradecemos mucho que se suscriban a nuestro canal. Estamos muy felices con todos nuestros suscriptores. Recuerden que si tienen alguna idea o sugerencia, pueden escribirnos con toda confianza. Los espero en un próximo video. Chao.